¡Suscríbete! ...estoy observando un orden, un orden estupendísimo en lo que viene a ser esta jornada de aplicación de la vacuna anti-COVID y pues ustedes lo pueden apreciar en estos momentos, pues muchos maestros que están, que están en estos momentos, pues accediendo. Y pues amigas, amigos, es un gusto, es un gusto para Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, ustedes lo pueden apreciar, hombre, el señor licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en la región suroeste. Señor, buenos días, un gusto como siempre. Señor Camarillo, qué gusto saludarlo, buenos días, un saludo a todo el auditorio de suroeste, por supuesto Maribel, muchísimas gracias por acompañarnos y ser parte de este momento histórico para la educación de Guanajuato. Señor, pues yo creo que las palabras salen sobrando, las imágenes que estamos tomando son más que elocuentes y que vienen a demostrar esa capacidad de organización, esa capacidad de enfrentar los retos y sacarlos adelante que siempre ha tenido Gabriel Espinosa Muñoz. Y lo digo porque observo, observo una jornada de vacunación muy acertada, muy bien organizada. Veo a maestras y maestros que salen contentos por el buen trato que se les da, que salen pues satisfechos porque se les atendió de lujo, de maravilla. Licenciado, ¿quién y quién está participando en esta jornada? Bueno, yo les quiero comentar que lo que hoy vemos es la suma de esfuerzos de diferentes instancias, diferentes dependencias. Inicialmente el señor secretario, el ingeniero Jorge Hernández nos ha pedido trabajar de manera coordinada, él nos ha reunido todos los días y nos pregunta cómo vamos. De hecho, por aquí está Carla Padilla, la subsecretaria, que además desde el equipo cercano del señor secretario, están los diferentes subsecretarios en cada una de las sedes. Trabajamos de manera coordinada, participa la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, las presidencias municipales, en específico Irapuato, nos ha dado todo el respaldo y se agradece ese apoyo. Universidades que, por ejemplo, ustedes ven muchos jovencitos de camisa blanca, son estudiantes de nivel universitario, la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, presente también. Bien, entonces, pues ha sido la suma de muchas voluntades, lo que nos permite tener esta dinámica, como se pueden ver, los maestros llegan caminando, si bien en el vehículo se pueden bajar, aquí hay un espacio para descargar su vehículo, y no son ese sentimiento clasito donde los esperan. Y algo que nos gusta comentar es que prácticamente 45 minutos es lo que dura un maestro desde que cruza esta puerta hasta que sale de la puerta siguiente ya una vez vacunado. En realidad, yo hablo de 40, 45 minutos, Carla, porque tienen que estar media hora en observación, pero si no hubiera necesidad de eso, hablaríamos de 15, 20 minutos en su proceso de vacunación. Amigas, amigos, a ver, ahorita que gire un poquito la cámara, ahí está, ¿se fijan el tiempo, licenciado? ¿Cuánto tiempo? 40, 45 minutos. 40, 45 minutos para recibir la dosis de vacuna, eso es un récord, señor. Señor, déjenme decirles que nos ha tocado cubrir otras jornadas de vacunación, y ha habido ocasiones que hasta un par de horas o más se dura para complementar totalmente el proceso de vacunación. Señor, licenciado también, pues pudimos observar al principio de estas jornadas a nuestro secretario de Educación de Guanajuato, el señor licenciado Jorge Hernández, muy dinámico, muy movido, y que desde luego ha demostrado el licenciado Jorge Hernández, tener una capacidad de organización y adecuación de todos y cada uno de los elementos humanos que están participando, amigas, en esta jornada de vacunación a las maestras y los maestros del estado de Guanajuato, y hoy en concreto de la región sur oeste. Notamos también que en todo este desarrollo del proceso de vacunación, pues caray, todos y cada uno de los que están participando, pues lo están haciendo de una manera muy eficiente y muy coordinada. Licenciada. Licenciada, pues muchísimas gracias de verdad también a todos los medios de comunicación que nos apoyan con esta difusión y seguir invitando a todos nuestros maestros para que acudan a las sedes, aquí estamos para servirles y como bien dice el delegado, todo el equipo de la SEC, la suma de voluntades con la Secretaría de Salud, la SEDENA y los alcaldes con sus apoyos también y las universidades, muchísimas gracias. Entonces aquí los esperamos y aquí los vamos a estar atendiendo con mucho gusto. ¿Les parece si nos vamos caminando? Claro que sí. Mientras ustedes nos muestran cómo es el recorrido, cada uno de los puntos, por favor. Pues mientras vamos avanzando le agradecemos al doctor, al titular de la Jurisdicción Sanitaria 6, pues todo, todo el esfuerzo que está prestando. Y vean ustedes, Juanajuato, voluntario por la educación, este grupo de jóvenes, amigas, amigos que están coadyuvando también con las autoridades de salud, con las autoridades educativas, pues para lograr, para lograr una excelencia en esta jornada de vacunación. Sí, cuando el maestro cruza la puerta ya hay un joven esperándolo, él revisa los documentos que traiga a su registro y los acompañamos hasta el área de registro para que lo que buscamos es que el maestro desde que cruza la puerta tenga la certeza de cómo va a ser atendido y qué procesos y pasos debe de dar. Híjole, que qué excelencia. Buenos días, muchachos, buenos días, felicidades y nuestro reconocimiento para todas y todos ustedes. Enhorabuena. La juventud irá a poderse apoyando, amigas, amigos, esta jornada de vacunación. Un saludo también a los elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, que están haciendo una labor estupendísima. ¿Conoces las contradicciones que la decidencia? Como verán, los maestros van en este pequeño trayecto. Tenemos a jóvenes al pendiente por si algún maestro se le ofrece, requiere alguna información, tiene alguna duda. Básicamente se opera en este esquema. Tenemos hoy el tercer día de trabajo. Nos ha ido muy bien, nos da muchísimo gusto comentar que los comentarios que se han vertido respecto de esta experiencia han sido gratos. Sin embargo, algo que hemos comentado y que nos toca trabajar de la mano la licenciada Carla y un servidor, es que todos los días al cierre de la jornada revisamos y buscamos que el siguiente día sea mejor. Ese es el reto que tenemos. Están los maestros ya, en este caso, llegando al primer pabellón. Aquí hay un equipo también donde lo recibe. Se les pone gel antibacterial. Un requisito es tener todo su cubrebocas para también ir cuidando como medidas de prevención. Señor, estoy observando que también hay elementos de lo que conocemos como fuerzas rurales. ¿Cómo están? Ahí están, amigas, amigos, las fuerzas rurales, pues también participando en esta gran jornada. Licenciada Carla, licenciado Gabriel, hacemos un pequeño espacito. Oiga, tenemos entendido que ha sido tan grande el éxito de esta jornada que inclusive a maestros que les tocaba, les correspondía venir a vacunarse mañana viernes. Ya pueden hacerlo desde hoy, ¿verdad? Sí, la verdad es que somos afortunados. El espacio tiene las condiciones para agregar hasta casi 10 mil personas. Entonces, la verdad es que pueden ahorita ellos acudir sin ningún problema. Y de hecho, los estamos invitando. Y a través de estos medios les pedimos de favor que se vengan, que confíen en que esos 45 minutos se van a cumplir y que aquí todo el personal está listo para recibirlos y sufragar todas sus incidencias o todas sus dudas. Aquí estamos para atenderlos. Híjole. Mira, me haces favor de enfocar ya a los maestros que están saliendo. Pues ahí vemos, amigas, amigos, un buen contingente de maestros que pues ya salieron de recibir su vacuna. ¿Satisfecho por eso, licenciado Gabriel? Muy contentos, muy contentos por lo que ha estado pasando. Me parece que, como lo comentaba el señor secretario, no solamente es la vacuna, no solamente es el biológico, sino además se vacuna al propio ministerio como un ánimo de esperanza. Un ánimo de pensar que lo que pueda venir en términos de trabajo en la parte educativa se realice con maestros sin ningún riesgo. Fíjese usted, licenciado, licenciada Carla, inclusive coménteselo al señor secretario, al licenciado Jorge Hernández. Hemos palpado en los municipios que conforman la región suroeste de Guanajuato una ansiedad, un anhelo por parte de las y los maestros que conforman la región suroeste por regresar ya a clases presenciales. Dicen, nos comentan, dice, camarillo, ya añoramos, soñamos con volver a nuestras aulas, con volver a tener ese contacto directo con las y los alumnos. Hola, ¿cómo está? Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo anda? Pues aquí bien atareado, aquí trabajando. Aquí, mire, con bastante trabajo, bastante visitas que estamos teniendo de los docentes y con todo el gusto vacunándolos. Y la Secretaría de Salud, ¿cómo, cómo ve toda esta jornada? Bueno, pues es una jornada muy bien establecida, muy coordinada y trabajada de manera conjunta con las diferentes dependencias, con la participación de Presidencia Municipal que pues ya, ya casi nos está dejando aquí el informe permanente ya para estar vacunando con toda la participación de educación, con lo que son el bienestar, el nivel federal, o sea, todas las áreas muy bien conjuntadas trabajando de manera coordinada y pues el servicio que se está otorgando pues es muy ágil, es muy rápido, muy oportuno. Y pues la invitación al maestro, hay que protegernos. Y esa es la oportunidad del día de hoy, recibir nuestra vacuna contra el COVID para estar en condiciones de contribuir también al proyecto que ha citado el gobernador, que ha citado el Secretario de Salud, que es la reactivación de las clases presenciales. Entonces, hoy estamos vacunando ya por tercer día consecutivo a los maestros. El día de hoy, yo creo que con la suma de lo que llevamos del primero o segundo día más lo que pudiéramos llevar el día de hoy, pues ya van entre 18 y 19 mil maestros ya vacunados. Entonces, queremos vacunar mucho más, queremos vacunar mucho más y que lleguen como tal. Y lo que les he dicho en la anterioridad a todos los maestros y reforzar el comentario, el vacunarnos no significa que se acabó la pandemia y que ya no corremos riesgos de enfermanos de COVID. Claro que corremos riesgos de enfermanos de COVID, pero lo que es un hecho, la probabilidad de desarrollar una enfermedad grave disminuye de manera significativa. Y eso es lo que hace la vacuna, protegernos contra casos graves. Y eso es lo importante. Es al igual como lo hacemos con la influenza. Nos vacunan con la influenza y no quiere decir que no nos dé influenza, pero nos protege de que no nos den casos graves. Y eso es lo importante para que seamos aquí presentes, nos vacunemos y quedemos protegidos y seamos parte de ese proyecto que se está planteando, trabajando en las autoridades a nivel estatal para que se pueda desarrollar ahora sí en todos los municipios, en los lugares conforme se vaya planeando. Doctor, le voy a comentar, fíjese que yo soy bien chismoso, pero bien chismoso, y hoy le tengo un chismesote. ¿Cómo cree que le dicen a usted y al licenciado Gabriel? Es, amigas, amigos, el dúo dinámico. Y yo no me lo saqué de la bolsa. Es más, soy tan chismoso que les voy a decir quién los apodó así. Un colega suyo. Otro médico. El doctor Juan José García López, presidente municipal de Pénjamo, me dijo, mira, licenciado, Gabriel Espinosa, el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, región suroeste, y el doctor, titular de la jurisdicción sanitaria, región 6, son el dúo dinámico. Así de sencillo. ¿Cómo ve, doctor? No, excelente, pues de eso se trata. Hagamos, unamos fuerzas, unamos trabajo, nos coordinemos para que como objetivo que planteamos que es beneficiar a un grupo de población, pues esté dando el resultado. Y como lo podemos visualizar, el maestro está entrando literalmente libre, directo a esta vacunación. Tarda en promedio 40, 45 minutos desde que entra hasta que sale, porque el tiempo en donde dura más es en la parte de observación, que es donde pasa. Aquí en el otro proceso, que es donde valoramos con los médicos, valoramos con las enfermeras, aplicamos la vacuna y observamos, es donde tardan más, pero entrando hacia el puesto de vacunación es rapidísimo. Y por lo tanto, yo aquí le digo a Gabriel, le digo a la licenciada, mis enfermeras son rapidísimas, son buenísimas, y así es de que en cuanto van llegando ya están listas para aplicar la vacuna. Así es de que esa invitación, y de eso se trata, de trabajar juntos, como lo he hecho con todos los alcaldes, lo hemos estado trabajando. Ahorita en Navasolo estamos aplicando las segundas dosis del Sputnik, la respuesta ha sido muy favorable, y al igual que lo hemos hecho aquí, pues la invitación a toda la población que al día de hoy, todavía no se le aplica la segunda dosis que acuda. Y lo hemos estado haciendo con todos los alcaldes, con Cuadramaro, con Guanímaro, con Pueblo Nuevo, con Péngamo, con Navasolo, y la respuesta ha sido muy favorable por parte de todas las autoridades municipales, y el trabajo conjunto con las dependencias, para sumarnos y obtener ese tipo de resultados en favor de la población. Licenciada Carla, ¿le puedo pedir un favor del tamaño del mundo? Claro que sí. Oiga, ¿nos haría favor de servir de árbitro? Bueno, porque vamos a hacer por ahí una especie de concurso, a ver quién está rindiendo más resultados entre lo que es la delegación, la delegación de la Secretaría de Educación Región Suroeste, y lo que es la Jurisdicción Sanitaria 6, porque déjenme comentarle que de todas, de todas las secretarías de Estado que conforman el gobierno del Estado de Guanajuato, lo que es Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, son punteros en excelencia, en rendir excelentísimos, excelentísimos resultados para las y los guanajuatenses que conformamos la región suroeste. Y pues, licenciado doctor, así, debe de ser así amigas amigos, así, para ellos dos. Pues, ¿continuamos? Acompáñenos doctor, por favor. Adelante. Pues, así las cosas, amigas, amigos, en esta jornada, pues ya la penúltima de vacunación anti-COVID, aquí en lo que es el municipio de Irapuato, en mi querido y lindo Irapuato, hombre, y pues, miren, de nueva cuenta, híjole, caray, muchachos, felicidades, nos vamos a aplicar poquito este gel, amigas, amigos, aquí siempre, pues, observando lo que son todas las medidas sanitarias. Muchachos, muchísimas gracias por estar participando, por estar apoyando a todas las maestras y los maestros de la región sur-oeste, y apoyar desde luego las actividades de la Secretaría de Educación. Muchísimas gracias. Pues, desde luego, queremos emitir un agradecimiento a lo que es la Secretaría de Salud, Jurisdicción Sanitaria 6, a la Delegación Sur-Oeste, de la Secretaría de Educación de Guanajuato, a las autoridades federales, al Ejército, a la Guardia Nacional, por permitirnos, amigas y amigos, el acceso. Queremos también ser respetuosos. Pues, yo creo que hasta aquí vamos a llegar para no interferir ninguna situación. Eso es nada más una toma general. Doctor, pues, ¿alguna última recomendación? Una última recomendación, que el hecho que estemos recibiendo la vacuna el día de hoy, no bajemos la guardia. Sigamos con las medidas sanitarias. Sigamos utilizando el cubrebocas, la sana distancia. Y algo que voy a reiterar y que he estado citando con frecuencia. La situación de noviembre, diciembre, enero y febrero nos tiene que dejar una enseñanza muy grande. Que las acciones masivas generan un riesgo de contagio muy grande. Y que lamentablemente se traducen en un porcentaje de ocupación hospitalera muy grande, se traducen en un número de defunciones muy alto y también se hacen filas en las proveedurías para la compra de oxígeno. Y lamentablemente, hasta en el panteón y en el crematorio se hacen filas. Entonces, yo creo que esa experiencia y esa enseñanza que ya nos dejaron esta oleada que se presentó, pues, de manera responsable, todos nosotros, el hecho de estar vacunados no significa que se acabó la pandemia, que dejemos los cubrebocas, no al revés. Entonces, reforcemos las medidas sanitarias, difundamos con nuestros familiares, con los conocidos y pongamos el ejemplo como maestros de que tenemos que seguir con todas las medidas sanitarias como debe ser. Así es de que. Y la invitación, para los que no han recibido su vacuna el día de hoy, pues, con gusto los invitamos para que se acerquen y rápido los atendemos, rápido los vacunamos. Entonces, aquí podemos ver todo el equipo de enfermería, todo el equipo de médicos, todo el equipo completo. Podemos verlo, estamos atendiendo de manera muy rápida. Así es de que aquí los esperamos para que estén tempranito. Pues, amigas, amigos, Guanajuato, grandeza de México, presente con la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Licenciado Gabriel, ¿satisfecho? Muy contento, muy contento, y aprovecho que me presta el micrófono para mandarle un saludo al doctor Juan José García, el alcalde de Pénjamo, que, bueno, ya nos enteramos que ya nos puso nombre al dúo dinámico. El dúo dinámico. Y quiero aprovechar, señor Camerillo, también para agradecer a todos los alcalde de la región. A Ricardo en Irapuato, por supuesto. A Anita en Cuerámaro, a Larisa en Pueblo Nuevo, a Armando en Guanímaro, a Chame, como le decimos de cariño en Abasolo, por supuesto, al alcalde Juan José, agradecerles todo el apoyo que nos brindan, no solo en el proceso de vacunación, que además les decimos, ayúdenos, ayúdenos a impulsar que si algún maestro en uno de los municipios está pendiente de venirse a vacunar, que se venga, que se venga para acá. Pero además, debo de comentar, que aquí se está vacunando también a toda la región Salamanca. Los municipios que corresponden a la región Salamanca, ya no sé, mi compañero Leonardo Flores, el maestro Leonardo Flores, que se encarga de esa región, también ha estado trabajando en esos municipios, son siete municipios que conforman esa región. Es decirles, trece municipios están reunidos aquí, muchísimas gracias a los alcaldes de los municipios, gracias por el apoyo, invitamos a los maestros, y quisiera comentarle, lo que hoy vemos aquí, es la mitad de lo que se está trabajando, el pabellón número dos, tiene una dinámica similar, y en la parte del medio, lo que es la velaria, tenemos un espacio de observación, pero además déjenme les digo, ahí apapachamos a nuestros maestros. El señor secretario ha dicho, que el maestro disfrute su proceso de vacunación. En medio tenemos pantallas gigantes, tenemos música, alguna música en vivo, les damos frutita, les damos agua, y que cree, se diseñaron las citas de tal forma, de que los maestros vengan en grupo, respecto a su escuela. Resulta que tienen meses sin ver a sus compañeros de escuela, hoy los ven aquí, pasan un rato placentero, comparten, platican, y después de sus 30 minutos, se retiran. Así es de que, hacemos la invitación, queridos maestros, si alguien falta, véngase, gracias a los alcaldes, pero además gracias a todas las dependencias, bien lo comentaba el doctor José Luis, Secretario de Salud, Secretario de Defensa Nacional, por supuesto, el señor Secretario que nos coordina, todo el señor Gobernador que nos ha pedido, que estemos trabajando de manera coordinada, Secretario de Educación Pública Federal, y también, ¿saben a quién? Al informe, el personal del informe, que todos los días nos deja esto listo, para poder seguir operando. Muchísimas gracias, y bueno, agradecerles el esfuerzo, agradecer a Suroeste, por supuesto, que nos abre la posibilidad, y que es un medio, primero, que la gente lo quiere mucho, y segundo, que la gente lo escuche y lo sigue. Así que muchísimas gracias, y extendemos la invitación a los maestros que nos faltan, para que vengan, los vamos a recibir con mucho gusto. Maestro José Luis de allá de Pénjamo, le voy a comentar lo que usted me dijo ayer, me comentó, me comentó, dijo, nos sentimos tan a gusto, dice, hombre, salí enamoradísimo, porque me pusieron por ahí un video del buqui, nos tenían contentísimos, y todo eso, maestro José Luis, tiene usted razón, es parte de esa dinámica de atención, de esa dinámica humanista, que despliega la delegación suroeste, dependiente de la Secretaría de Educación de Guanajuato, y que despliega también, la jurisdicción sanitaria 6, dependiente de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Y desde luego, amigas, amigos, la coadyuvanza, ya lo dijo el licenciado Gabriel, con presidencia municipal, pues desde luego también, con el informe, con el ejército, y la Guardia Nacional. Y pues, claro, desde luego, desde luego, que todo esto, fiel, fielmente coordinado, y fielmente, amigas, amigos, estructurado, por un señorón, por un señorón, que ha esbozado esa bonita frase, que dice, Guanajuato, grandeza de México, me refiero a nuestro señor gobernador, el señor licenciado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, a quien le enviamos un fuerte y caluroso abrazo, mi jefe, y pues también, el reconocimiento para él, por toda esta serie de acciones, que viene coadyuvando, que viene coordinando, para que las y los guanajuatenses, accedamos, a una vida, más segura, más saludable, pero desde luego, más preventiva, a través de la vacunación anti-COVID. Licenciada Carla, un mensajito, ándale. Muchas gracias, nomás reiterarles a los maestros, que nos hacen falta, que se vengan aquí a su sede de Irapuato, que también acudan a la serie de León, San Miguel de Allende y de Celaya, y que insisto, estamos muy orgullosos de todo el trabajo, que se ha hecho, con la suma de esfuerzos y de voluntades, de todo este capital humano, muy comprometido, y muy agradecidos con los medios, de verdad, por ayudarnos en esta difusión. Muchísimas gracias, y esta es su casa, y siempre será su casa, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, y todo el gobierno del Estado. Muchas gracias. Amigas, amigos, pues, ¡encu... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!